El atleta de levantamiento de potencia tuvo un buen año en cuanto a competencias y resultados. Roger Valverde destacó su última participación internacional, donde tuvo que demostrar su capacidad. Este año concluimos con lo que fue un campeonato un poquito diferente, digamos que competí a nivel convencional, personas que no tenían ninguna discapacidad física, pero que nos permitieron también participar, competir, demostrar que sí podemos. Fue el campeonato norteamericano de press de banca. Este generaleño ya piensa en las competencias de 2024. ¿Qué sigue? Bueno, nos tenemos que preparar ahora para el campeonato nacional, que es el próximo febrero, y de ahí pues si clasificamos entonces estaríamos nada más dispuestos a cualquier evento internacional. Talento de Pérez Celedón, que demuestra que nunca hay obstáculo que no se pueda superar.